Hola amigos, ¿cómo están? Leo por acá, cortito y preciso porque hoy día 5 de julio está cumpleaños mi hija Eva y quiero concentrarme en eso, pero pasó algo bien puntual donde mi queridísimo, que ya no es tan queridísimo Iván, más conocido como el profesor Rosa, bueno aquí estamos a 6 horas de diferencia, entonces como que despierto y veo un clip donde alguien me lo envía por interno, y él dice que yo le debo 70 millones de pesos, wow, honestamente primero yo dije, él es humorista, esto es una broma etcétera, etcétera, pero no era broma, porque él parece que en su mente dice que él, yo le pedí prestado no sé cómo le ha puesto, DJ Mendes, DJ Mendes me debe 70 millones, o sea mira, Iván te escribí a tu DM por interno te escribí, todavía no me he respondido nada, al programa también le escribí, no me ha respondido nada bueno, sorry, se cortó, esas son acusaciones muy graves Iván, espero que por favor así como tiraste esa mentira que lo aclares bien, dónde, en qué momento, dónde, a qué cuenta lo depositaste, me pasaste en efectivo 70 millones y yo me hago mil preguntas a la vez, digo, bueno, él dice DJ Mendes, o sea, para que alguien me presta a mí 70 millones de pesos por último me dice Leo, porque no le pasa a cualquier persona 60 millones de pesos, tenéis que ser muy hueón en fin, le pido y le exijo que ponga ahí en papel dónde están esos 70 millones de pesos cuándo me los pasó, en qué cuenta, dónde lo transfirió, por qué eso tiene que ser, por qué si no hablé con mi mamá, yo creo que te voy a demandar por 70 millones, me voy a pedir la escoba a las redes sociales porque lo primero que tú dices es DJ Mendes de 70 millones, entonces la gente, como nosotros chinos no somos muy lentos para esta hueá, picamos con lo primero, nos esperan a la segunda parte explicar o ver qué pasa, ahora para la gente, lo he oído a la gente, yo te debo a ti plata, 70 millones ¿dónde? te he visto como tres veces en mi vida, y para terminar, claro, lo he visto como tres veces saludar, por supuesto, porque yo he grabado el mirador, hasta hoy en día, porque se me cayó un grande que aclare bien a quién le pasó, porque lo único, lo más cerca que llegué a él fue cuando él, nosotros hicimos un capítulo de los Méndez, y él tenía una casa en Rapel si no me equivoco, pero casa muy hermosa por lo demás, y pudimos grabar en su casa pero eso, eso es lo más cerca, así que por favor Iván, profesor Rosa, explica así como lanzaste esto, explica cómo, dónde está eso, necesito un registro de eso, o que me lo pasaste en un maletín 70 millones de pesos, porque ya está ridícula, de verdad, no entiendo, así que te invito a que muy prontito, muy prontito, dentro de 24 horas, así como está aprendido en el programa, explíquelo por favor, para que la gente pueda tener los dos lados y saque sus conclusiones, ¿no le parece? así que tráquenme las pruebas nomás, y ahora me voy a tener que ir a Chile por la carga que me dejaste porque la gente cree que realmente te dio 70 millones, gracias Iván, pero ahora te toca a ti, por favor quiero saber dónde está esa plata igual yo entiendo que estas cosas pasan ciertas veces, ahora me tocó a mí, estoy de turno nomás, así de simple mañana le tocará a otro, etcétera, el mundo del espectáculo es así, ya lo aprendí al tener cuero chacho, pero sí, hay que aclarar las cosas, siempre y me conseguí el número del profesor Rosa, lo llamé pudimos hablar con adultos que somos, y ahora tenemos la película súper clara pero les pude ya decir que esos 70 millones eran, porque yo no fue así, ahora él entendió, yo entiendo su posición también, el porqué lo dijo de esa manera, estamos ok, nos vamos a juntar en Santiago apenas yo llegué de vuelta, y vamos a poder contar realmente cómo, el porqué hay unos 70 millones ahí en el aire, que yo no tengo nada que escorre, ok ok man, ahora voy a ir al cumpleaños de mi hija, por favor G2, señor Nara, reparte bueno amiguitos míos, a que nosotros, los chilenos somos muy como pam pam pam, todo de una, entonces bueno, sigamos en eso entonces todo de una, finalmente llegamos a la conclusión y espero que la cuarta y todos esos periódicos diarios del Cybernet como subieron al principio de que él supuestamente yo le di a 70 millones, ahora hagan lo mismo con lo que estoy diciendo yo por favor, porque esta sí que es la verdad, o sea hay terceros involucrados que llegamos a una conclusión con Iván, profesor Rosa, y lo estamos viendo porque hay dos personajes metidos y esos dos personajes pidieron plata en mi nombre y ahí está la cosa, y créanme que ahora voy la próxima semana justamente, iba por otro asunto, pero ahora se sumó este así que, vamos a ver que salga lo mejor posible porque yo, no le he perdido prestado menos 70 millones al profesor Rosa para que era menos 70 millones pero llegamos a la conclusión de que hay terceros y eso lo vamos a llegar a ver la próxima semana nada más, ahora voy a ir al cumpleaños mi hija, por favor, que nos gusta la pinta que sale mía, mía mía mía, aquí estamos, que andando ya, ya estoy esperando el día, estamos felices la herida, allá vamos, allá vamos, Eva hoy día se van a bailar conmigo, mira